Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos, QUNTIC, pidió al Gobierno del Estado la creación de un fondo para que dentro del presupuesto de egresos del Estado se asignen recursos suficientes para garantizar la ayuda humanitaria que recibe la población en situación de desplazamiento interno de la entidad. Ahí hemos planteado esta situación de la necesidad de que para este próximo que se va a determinar el presupuesto de egresos, sí se plantee como una necesidad urgente el hecho de que se establezca este fondo para la atención de desplazamiento interno. Esto es un poco para evitar esto, de que no le depositan el dinero a Hacienda, entonces eso implica que las personas desplazadas no comen. Cadenas explicó que este fondo es necesario porque la falta de un presupuesto específico retrasa frecuentemente la compra y distribución de alimentos que entregan a las familias desplazadas del ejido Puebla, municipio de Chenaló, que actualmente se encuentran en San Cristóbal de las Casas. En este caso, pues excedió la capacidad de reservas que tenían las personas desplazadas, sobre todo las de ejido Puebla, Chinaló, y bueno, empezaron a padecer hambre, estamos hablando de más de 120 niños y niñas, entre otros adultos. Cadenas Gordillo señaló que Protección Civil y otras instancias estatales argumentan que la Secretaría de Hacienda no ministra dinero suficiente para atender a esta población, por ello es necesario integrar este fondo al presupuesto de egresos de 2020. El Defensor de Derechos Humanos subrayó que se trata de una necesidad urgente porque de estos recursos depende la salud de decenas de familias entre las que hay más de 100 niñas y niños. Para Estar TV Noticias, Itzel Grajales.